Estoy bailando rocazón con los muchachos Estoy sintiéndome mejor Nada peor que un sueño hecho pedazos Nada peor Estoy bailando rocazón con los muchachos Estoy sintiéndome mejor Nada peor que un sueño hecho pedazos Nada peor Llego a la casa completamente borracho Tropiezo con las patas de la mesa o el sillón Se escuchan los botellazos En medio del apagón El hambre aprieta duro el espinazo Las medias me dan calor El pesito que me diste chino Ya no alcanzaban el corazón yo Estoy bailando rocazón con los muchachos Estoy sintiéndome mejor Nada peor que un sueño hecho pedazos Nada peor Estoy bailando rocazón con los muchachos Estoy sintiéndome mejor Nada peor que un sueño hecho pedazos Nada peor Escurriñando en la ciudad Escurriñando en la ciudad Yo vivo así Precipitándome Precipitándome Intoxicándome Tal vez lo esté haciendo por mí Hoy la balada me hace mal Hoy quiero dar un poco más de lo que di Toda esta soledad Toda esta soledad Tal vez la esté haciendo por ti Ay no, 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 no Ah, ah, ah Eh, eh, eh Unas viejitas del barrio Me dicen muchachos Nunca te veo en la televisión Oye, ¿por qué no dejas a un lado esa droga? Y toca salsa o folclor Vanito está tocando roca con la abuela Atanay sigue buscando su colchón Atacan Hobbit, Kelvis Superávit por la radio Boris se va de control La gente está luchando como puede abuela La gente nunca pierde la ilusión La gente sabe bien lo que no quiere Y yo bailo, oye, yo bailo rocazón Te digo que... Estoy bailando rocazón con los muchachos Estoy sintiéndome mejor Estoy bailando rocazón Estoy sintiéndome mejor aquí Nada peor En Madrid, tú ves, yo sigo luchando Estoy bailando rocazón con los muchachos Estoy sintiéndome mejor No sé muy bien a dónde voy No sé muy bien por dónde ando Nada peor Porque a veces mi madre me dice Razón, Alejandro Estoy bailando rocazón con los muchachos 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 Estoy bailando rocazón con los muchachos, estoy sintiéndome mejor Damele un beso a David que está en México, oye Ya me vine a la nieve, le das un abrazo Estoy bailando rocazón con los muchachos, estoy sintiéndome mejor Nada peor que un sueño hecho pedazos, nada peor Estoy bailando rocazón con los muchachos, estoy sintiéndome mejor Nada peor que un sueño hecho pedazos, nada, nada peor Nada peor ... Yo